Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy me encuentro acá en esta gran invitación en el restaurante y cebechería Caña Brava, gracias a Entre Damas, a Moda y Chile Más, y al señor segundo. Hoy me encuentro con dos grandes talentos, muy guapas, en Atahoras, la verdad que un poco nervioso yo, es mi primera vez. Es mi primera vez que estoy acá, así que por favor, sí, es mi primera vez, por favor, espero que me tengan paciencia nada más, por favor, y espero llevarnos súper bien. Y me encuentro ya acá con Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, directamente desde Yo Soy, así que por acá le vamos a dar el pas, le vamos a dar el micrófono para que ella nos ilustre, ¿no? Cómo se llegó también acá a esta cebechería y restaurante. Gracias, sí, agradecemos al señor segundo por la invitación, de verdad, estamos probando y deleitando sus grandes platos marinos que nos está deleitando, ya hemos probado algunos, y estamos aquí también probando estos deliciosos chicharrones, están espectaculares, ¿tú qué dices? Están a toda madre, la verdad, es tu primera vez, primera vez que comemos también acá en Caña Brava, como nos dices, le agradezco por la invitación al señor segundo, y de verdad que los ceviches están buenazos, les recomendamos, está ubicado acá en San Juan de Ligancho, ¿correcto? Claro. Estamos por el paradero... San Carlos, a tres cuadras de San Carlos. A la estación, ahí cerquita nomás, y aquí te van a brindar. También aparte van a haber show muy adelante, aquí estamos con nuestra invitada Alejandra, ahí estamos, ahorita vamos a estar todo en la locura, porque vamos a cantar un poquito también después, ¿no? Claro que sí. Claro, para el final. A ver, por ahí ya empezamos, por ejemplo, mi pregunta era para usted, Gloria Trevi, una representante, ¿no? Que no solamente ha cantado aquí a Perú, nos ha dado alegría, también en México. ¿A qué edad a usted le gustó salir con estos temas, con las canciones? ¿De qué edad empezó sus inicios, no? Sus pininos en esto de la música. Pues fíjate que yo canto desde los seis años de edad la agrupación musical Andy Panda, que era con mis hermanos, porque mi papá, por cierto, también perteneció a la agrupación Los Pasteles Verdes de Chimbote. Entonces, de ahí nace la vena artística, ¿no? Entonces, desde los seis años he participado en muchas orquestas, agrupaciones grandes, y ya ahora solista, y también admiro mucho a Gloria Trevi, es por eso que hago mi personaje como ella, ¿no? Que en estos tiempos me dedico también a la imitación, aparte también covers, tributos de diferentes géneros, pero sí como Gloria Trevi, oficial peruana, aquí la única. ¡Ay! No hay nada. Yo vengo desde México, pero entre México y Parinacocha. Claro. Este es el saludo, por eso. Así es. Entonces, seguimos ahora pues con los covers, adiós, gracias, el programa Yo Soy nos abrió la puerta, estuve en el concurso parodiando de Televisa de México, y también fui ganadora en el concurso de imitadores de América de La Chola Chabuca, que por cierto ahí hemos compartido también mucho, siendo finaliza mi compañera Alejandra. Ahí hemos, como se dice, hecho de todo, desmadres. Qué bien, qué bien. Lo importante es que sea alegría. A ver por ahí también a nuestra amiga Gloria, Alejandra, Alejandra Guzmán. ¿Quién te impulsó a participar al programa de Yo Soy? ¿Cuál fue la persona, el motor, también el motivo que te impulsó? Guau, ¿por qué tú? Porque uno dice, no, sí, no, sí, cuál fue la persona que digo, no, sí, vas y por qué vas, no sé, a ver, por favor, cuéntanos para el público. Bueno, vamos a comentarles. Yo empecé mi carrera no aquí en Perú, empecé en Costa Rica, porque yo viajé hace muchos años. Descubrí que era imitadora de Alejandra Guzmán allá. Y cuando descubrí, comencé a trabajar y comencé a estar en televisión en Costa Rica también. Me llegaron a reconocer ya como una artista también nacional de allá. Y me entero, ¿no?, por parte de mi familia del concurso de Yo Soy aquí en Perú. Entonces, viajo desde Costa Rica a Perú para hacer el casting. Llegué a entrar, estuve en galas, participé, igual que mi compañera. La pasamos muy bonito, tuvimos mucho trabajo. Ahora vamos, no solamente salimos de Yo Soy, luego estuvimos en otro programa, ¿verdad?, que de La Chola Chabuca, Imitadores de América. Y después hemos estado en algunos otros programas, ¿no?, de Amor, Amor, Amor y Fuego, en Willax también. O sea, hemos estado en varios programas, dárnosnos a conocer con nuestro personaje de Alejandra Guzmán como Gloria Trevi. Entonces, creo que ese ha sido el éxito de nosotros, ¿no? Y hasta el día de hoy siempre nos mantenemos vigentes, trabajando sobre todo. Para esa gente que nos quiere contratar, ya sabe. Y ya más adelante vamos a ver el número telefónico. Por ejemplo, también quería preguntarle a Gloria Trevi. ¿Y cómo fue ese momento cuando tú pasaste ya la primera ronda en el casting de Yo Soy? ¿Cuál fue esa alegría, esa sensación de la familia, no? Porque hay muchas personas que han ido, han tocado la puerta y no han logrado como esa oportunidad que tú tuviste y dijeron, ¡Wow! Sí, la primera vez te quedas. Exacto. Cuando fue el boom, como se dice en el programa Yo Soy, el año 2012, habían como mil personas haciendo cola. Y yo recuerdo bastante que me fui a las siete de la mañana y terminé casi a las nueve de la noche porque fue toda la tarde de audición. Y fue muy emocionante porque íbamos pasando filtros, filtros. La primera pasé, la segunda hasta que ya me quedé en las finalistas porque quedaban veinticuatro. En el primer concurso fueron veinticuatro. Y la verdad, pues, agradecida primero con Dios y después con el público, que gracias también al programa Yo Soy que nos abrieron las puertas a muchos, a muchos intérpretes de artistas, ¿no? Al programa de la imitación y bastante talento que hay, pues. Entonces fue muy emocionante para mí pisar ese escenario, saber que mi artista, quien yo admiro y que la respeto mucho y hago siempre su trabajo con bastante cariño, amor y sobre todo el respeto que le debo a ella, ¿no? Entonces, este, eh, ese, eh, perdón, esa emoción, algo que, que indescriptible que tu propia artista te reconozca y te agradezca tenerla vigente aquí, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de los artistas. Entonces, gracias también a nosotros hacerles los tributos, hacerles homenajes, hace que la gente ya sepa más que ella sigue. Y ahorita estamos en el mejor momento de nuestras carreras. Entonces, fue muy, muy agradecida con el público también. Claro, y tú, una de las pocas artistas que se dio en la entrevista, tú, el Perú la, la pudo ver, donde ella te, te aprueba, ¿no? Te felicita por el empeño que le ponías, porque eras casi idéntica a ella, por no decir igualita, ¿no? Entonces, mucho el público aplaudió, disfrutó del gran espectáculo que cada vez que tú subías a escenario, ahí en Yo Soy nos hacías vibrar a cuantos corazonesitos en cada miles de millones, ¿no? Que ven esos programas. Pues sí, sí, y de verdad que eso también me abrieron las puertas a México, ¿no? A otro país, otras culturas, pero de verdad que fue una experiencia maravillosa y que tu propia artista te agradezca, te felicite y esté siempre también, a veces ve mi Instagram y me pone por ahí deditos, me da felicitaciones. Entonces, yo agradecida, más que agradecida, también con el Club de Fans que tenemos acá en Perú y el Club de Fans de México que han sido siempre mi soporte, mi apoyo, ¿no? Entonces, todo eso es, de verdad, hay que estar muy agradecidos nosotros los artistas y yo me identifico mucho también con la vida de Gloria Trevi y las canciones también, porque he también tenido pasados, vivencias muy difíciles, ¿no? Complicadas, pero siempre demostramos que somos fuertes y que si me caigo 10, me levanto 100. Y aquí estamos. A seguir bailando. Con toda la raza de Caña Brava. Así es. Ahora sí continuamos ya con Alejandra Guzmán. ¿Cuál fue ese momento emotivo que te impulsó a ser la intérprete, la persona que llevaba a Alejandra Guzmán así? Dicí, yo voy a ser por esta, mi artista favorito, yo voy a luchar por ella porque llegaste a ser la ganadora de la temporada. ¿Cuál fue ese motivo, no? ¿Por qué no fue otro artista, no? ¿Por qué fue Alejandra Guzmán? Bueno, pude haber escogido muchos artistas, pero cuando descubrí que la intérprete que yo realmente era la que a la gente le gustaba y me decía, ese es tu personaje, fue Alejandra Guzmán. Cuando yo descubrí que cantaba igual, lo primero que hice fue estudiar el personaje, ver videos, escuchar música, meterme más en el personaje para poder personalizarla como tiene que ser, hasta en vestuarios también, todo eso creo que llevó al éxito que hoy tenemos, tanto yo como mi compañera con nuestros personajes. Así es, ¿tú cómo tomas ese, digamos, esta buena vibra cuando tú vas a los eventos, a los espectáculos, donde la gente contigo corean las canciones? ¿Cómo sientes esa energía, no? Cuando entras en el escenario y dicen, guau, Alejandra Guzmán y todo, todo, todo bonito, ¿no? ¿Cómo se siente? Se siente de verdad emocionante que la gente te abrace, que la gente te aplauda, que te salude, que se tome una foto contigo, porque todos se toman fotos con nosotras. Siempre, siempre donde vayan, una foto, un cariño, un abrazo. De hecho, cuando estaba yo en Costa Rica y también hacía mi show, había gente que a veces te regalaba pulsera, te regalaba sus anillos para la buena suerte, te regalaban cosas y uno se quedaba emocionado porque decía, no, qué gran cariño que nos tienen a nosotros porque ven a su artista, se refleja en nosotros el artista que a veces ellos no pueden tener diariamente o de repente en algún concierto, porque no se da siempre, se da cada cierto tiempo, a veces cada tres años, cuatro años, a veces hasta diez años. Es muy difícil, es muy difícil. Y ya para ir terminando contigo, ¿cómo fue ese momento cuando tú ya, cuando estabas en los finales y tú fuiste una de las ganadoras? Dijeron, bueno, Alejandra Guzmán es la ganadora. ¿Cómo tomaste eso? Porque debe de una sensación muy especial estar ahí en ese momento, cuando de tenso, que estás tenso porque quién será, cuál de ellos, de tus compañeros obviamente, ¿no? Quería, Alejandra Guzmán. Bueno, fue algo emotivo, llegué a la final, casi a la final. Y fue algo, ¿no? Impresionante para mí, pero hubieron más Alejandra Guzmán en el competencia, no solamente estuve yo, hubieron varias de cada temporada, ¿no? Yo creo que fue la que más pegó en esas temporadas, que fue en el dos mil quince. Igual que mi compañera que fue en la temporada, tu primera, dos mil doce. Cuando recién se estaba en apertura, antes de ese programa, ¿no? Pero así fuimos luchándola, y nos fuimos manteniendo, y cada vez que salíamos de un programa, nos íbamos a otro y a otro, porque la idea era mantenernos, y que la gente nos siga recordando, nos siga, pues no, teniendo siempre en cuenta, tanto como artista. Así es. Gracias. Usted, una recomendación, ¿qué es lo difícil o lo fácil ver o poder llegar a Yo Soy? ¿Cuáles son las oportunidades que se le han abierto después de Yo Soy, no? ¿Cuál es esa intriga? Bueno, realmente, en todas las facetas, siempre hay obstáculos, hay dificultades, pero lo importante es que cuando tú luchas por tus sueños, cuando le pones las ganas, la perseverancia, y sobre todo, si te apasiona lo que haces, lo puedes lograr. No hay un límite, el límite es el cielo, como quien dice. Entonces, cuando uno está con todo ese amor, esas ganas, y la verdad, como lo comenta mi compañera y mi cuatacha, Alejandra, que nosotros siempre estamos allí, manteniéndonos vigentes, estamos siempre compartiendo la música con todo el público para que siempre nos estén recordando, y sobre todo, con respeto a nuestras artistas. Y la verdad que es maravilloso el hecho de entregar energía y recibir la misma energía de las personas es algo que de verdad no tiene precio, no es tanto, aparte de nosotros, trabajar, vivir de esto, es vivir, nos emociona, nos apasiona, y nos gusta estar en el escenario. Porque yo sé que hay muchas personas que trabajan a veces por obligación, pero no por pasión. Entonces, para nosotros estamos muy agradecidas con el público en sí, porque siempre tenemos la respuesta y su buena energía, su buena vibra, y es de verdad muy importante para nosotras, y lo vamos a seguir haciendo. Qué bonito, de verdad. A ver, por ahí para el público que aún no la sigue para que escuche sus canciones en acapella, por favor, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo está en las redes sociales? A través de TikTok, Facebook, Instagram, qué sé yo. Por cierto, me pueden buscar en TikTok como Gloria Trevi Peruana Leonor Vargas, fanpage Leonor Vargas Gloria Trevi Peruana, y también Instagram Gloria Trevi Peruana Leonor Vargas, así me pueden encontrar. Y números de maltratos, digo, de contratos. Claro. De maltratos mi manager les va a cobrar muy caro, así que directo mi número, mi número es este, 959-239-256. Todo tipo de eventos, matrimonios, suicidios, velores, de todo lo hacemos. Solamente para contratos, ya saben, ahí está el número en la pantallita, va a estar pasando por ahí en la pantallita, así que para contratos sin intermediarios. Por acá ya para finalizar también con nuestra Alejandra Guzmán. Bueno, ya saben que para contratos, al 9898-18517. Repitámoslo, por favor. 9898-18517. Y ya saben, en Instagram estamos como Alejandra Guzmán, imitadora. Y también estamos en Facebook como Alejandra Guzmán, Alejandra Medina. Y también estamos en TikTok como Alejandra Guzmán 2024. Ya saben, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar todos los videos, nos pueden chatear, podemos conversar de todo, no solamente para negocio, también para amistad. Somos muy amigueras con todo el mundo, no dejamos a nadie en visto, por si acaso. Creo que ese es parte de... Sí. Nos damos el tiempo para poder contestarles y para mandarles saludos a todos. Así es, es muy importante ser un artista, ¿no? Porque siempre el público espera algo. Entonces ellos se emocionan ya con solo verte y a veces te escriben mensajitos. Entonces sí, es dedicación también. Sí, y también es dedicación en un momento libre. Encargar, o sea, ver nosotras mismas, no manager, no representante, nosotras mismas revisamos nuestro celular, los mensajes y somos las directas que les respondemos también. No me van a pensar que es el manager. Claro. No, no, no. Nada, nada, nada de eso. A ver, por ahí ya lo saben. ¿A quién no se siente cuando uno admira a un artista, es su seguidor, y cuando le contestan un mensajito, uno le envía, bueno, voy a enviarle un halaguito, ¿no? Y le contesto, porque hay muchas personas quizás ya no contestan. A ver, como dicen, se les subió un poquito los humos, pero ustedes no son unas personas humildes, sencillas, de verdad, de todo corazón, de nuestro canal digital. La buena vibra, la buena vibra, la buena onda. Ah, qué, no, eso no va a salir. Hablando de vestidos, también entre damas, estilo, moda y más, visiten la página entre damas, unas verdaderas boleras, diseños, polos, así que pueden mandar a ser entre damas, ya saben, así es, hablando de veces, ahí vamos a hacer nuestros vestuarios también, ¿verdad? Ya, ya, ya aquí van a llegar el regalito de entre damas, por supuesto, va a llegar el regalito, por supuesto. Cómo no, agradecer al restaurante y cebichería Caña Brava, el señor segundo, y también agradecer a nuestro juiciador, entre damas, a promotora Maoxa, Eventos y Espectáculos, a JF Producciones, y a Cachete Producciones, que está en nuestra cámara. De verdad, muchas gracias, un gusto, un placer enorme, que encontrarnos aquí en este bonito local. Así que, un pedacito a Capela, porque mucha gente va a decir, no, no son, por favor. Yo quiero que la gente las escuche a Capela. ¡Epa! Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, la marcha a su voluntad, y crees que siempre te amará, pero al final, tan solo piensa en él y nadie más. Cuando te enamora, y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos, jurémonos, que tú ni yo vamos a perdonar jamás. ¡Yeah! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ya para ingreír a nuestras damas, entre dama, moda, estilo y más de Dani y Mari, nos ha traído un regalito. Dani, por favor, pasa adelante. ¡Estás en tu casa! ¡Epa! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Uy, por acá! ¡Uy, uy, uy! ¡Nos saludamos! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! Nada, agradecerle primeramente a Dios y en representación de entre damas, estilo modimás, aquí presente, gracias a estas dos personas que nos han permitido hoy día estar acá un rato compartiendo en esta cevichería Caña Brava del amigo Segundo y agradecer también acá el amigo Juan Carlos de Tonera Mix, un gran compañero de trabajo que ya venimos ahí dándole fuerza, auge, venimos trabajando día a día, ¿no? Por el bienestar de cada uno de nosotros y por servirles a cada uno de ustedes. A nombre de entre damas, estilo modimás, de parte de Maribel y quien le habla, hemos venido por acá para dejarles un pequeño regalito. A ver, a ver, por ahí, amiga Gloria Trey, y Alejandrita, por acá, a ver, qué bonito por los regalitos, bravo. A ver, ahí una fotito con la gente entre damas, ahí está, qué bonito, por favor, espectacular, para unos cuerpazos que tienen, por favor, a ver, vamos a, que se lo ponga, que lo use, ahí está, ah, guau, qué guapa, que se saque todo, quiere decir, que se saque todo, no, no, muy bonito, muchas gracias, apenas, apenas, a ver, a ver, regreso, 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 regreso al avión, regreso al avión, y vamos por más porque va a haber nuevas novedades con entre damas también, ya saben, para todos ustedes, así que ya lo saben, al por mayor y menor, entre damas, estamos ubicados en Gamarra, sí señor, a ver por ahí, Dani, en qué parte de Gamarra, exactamente, por favor, qué galería, bueno, para todos los chicos y chicas, a ver, que quieran visitarnos, estamos en Girón, Gamarra, 654, en Galería Hermanos Guisados, segundo piso, tienda 227, ahí lo va a atender acá, mi compañero de trabajo, Maribel Rodrigo, y ahí gustosamente, visítanos, sigan también en otras páginas, en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, como entre damas, 0103, estamos también en Facebook, Instagram, y bueno, pues chicos, agradecerles por ese cariño, que nos vienen brindando, todo este público, a nivel nacional, ya entre damas, también conocido como Aydin, se está posicionando en el mercado, y estamos vistiendo a grandes artistas, como el día de hoy, acá, a Gloria Trevi, y Alejandra Guzman, nada, muchas gracias, bravo, bravo, ya saben, preparadísimo, se vienen novedades,